El presidente Abinader tiene una histórica oportunidad de crear un legado como el gran reformador, siempre que en su agenda de cambios incluya el rigor técnico, el diálogo y la transparencia para dar legitimidad a los procesos. Víctor Bautista aborda el tema, como siempre, en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Hablemos de reforma y específicamente de la tan esperada reforma fiscal de República Dominicana. Es un tema crucial que afecta a todos los ciudadanos, desde el pequeño comerciante hasta el gran empresario. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y evitar caer en una torre de Babel donde demasiadas reformas simultáneas nos lleven al caos y a la confusión. Es fundamental que abordemos la reforma fiscal de manera organizada y de forma meticulosa. No podemos permitir que la prisa y la presión política nos lleven a decisiones apresuradas y mal fundamentadas. La equidad y la justicia fiscal deben ser nuestras guías, asegurándonos de que quienes más tienen, más contribuyan y eliminando gastos superfluos y subsidios innecesarios. El presidente Luis Abinader tiene la oportunidad de ser el gran reformador que nuestro país necesita. Las doce reformas que ha anunciado pueden transformar nuestra nación, pero deben hacerse en orden, cada una revestida de legitimidad y de consenso. No podemos dejar fuera a la oposición ni a ninguna otra voz crítica. Su participación es esencial para construir un consenso legítimo y sostenible. Pero, quienes desprecien la oportunidad de participar en el diálogo, hay que dejarlos tranquilos, pues la historia los juzgará. Es momento de iniciar el diálogo paso a paso, reforma por reforma. Solo así podremos integrar a la sociedad en este proceso, asegurando que cada decisión tomada sea en beneficio de los dominicanos. Simplificar el sistema tributario, mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el éxito de la reforma fiscal. Comencemos con un debate claro, constructivo y, reitero, evitando la confusión de múltiples reformas simultáneas. Hasta la próxima.